Muy buena gente, soy EtiMeister, bienvenidos a un capítulo más de England Power Tenemos el segundo partido de liga de los nuevos héroes contra el secundario tomo de Nita, Durave y compañía Así que bueno, vamos a poner el partido que hay ganas de seguir disfrutando de este videojuego The Captain Suvasa Rise of New Champions, el cual me encanta, lo sabéis de sobra Si no, ahí podéis ver el contenido del canal que está todo abrumado de vídeos de este juego Y bueno, vamos a pasar a los grupos, así que bueno, vamos a ver que tenemos suerte Este está genial, tenemos a Suvasa, a Yoga, a Mitsugi, a Oda y a Sanada, wow, esto es una pasada El B tenemos a Matsuyama, a Kazuta Chibana, a Nita, a Sanu y a Asawaki, no está mal tampoco El C está a Nita, a Sarimachi, Kisugi, Onma e Ichinose Este es más flojete, la verdad, hay que decirlo Y el grupo D también está bastante bien, con Jiro Yoga, Matsuyama, Mitsugi, Masuta Chibana y Taki Si tengo que elegir uno, la verdad es que el primero está genial Genial, porque tenemos a Suvasa, a Yo, a Konjiro Yoga, a Mitsugi, a Oda y a Sanada Pues creo que elegí este grupo A, la verdad Pues vale, tenemos selección y vamos hacia adelante La verdad es que como no tengo muchas preferencias de jugadores para esta parte de la secundaria Pues vamos a coger un poquito de todos Aunque no hay que hacer un rango máximo con ninguno de ellos, que tampoco pasa nada Pero bueno, si podemos obtener diferentes habilidades y demás, pues está genial Takasugi, defensa que me encanta, lo sabéis, ahí es que le pongo siempre titular con Japón Porque me parece un jugador, un defensa muy interesante, muy contundente Un jugador realmente muy bueno, muy bueno defensivamente Porque Hito defensivamente es bueno, pero tiene más argumentos en ataque Pero yo creo que, lejos de las estadísticas, me resulta que Takasugi defiende bastante mejor que Hito Es el mejor defensor de Japón sin ninguna duda Bueno, vamos allá, vamos a ver qué tal ha partido el de Otomo Bueno, empezamos regateando con Nicaru Bien, señor Bueno, regatea a Urabe, eh Urabe que es el bastión defensivo de Otomo sin ninguna duda ¡Uah! Hasta ahí he llegado con Nakayama Nakayama es Durate también, eh ¡Bien, Billy! Vamos allá Bien, Billy, no está mal, eh Va a empezar Tío, precisión Ahí que pasa Ahí va eso ¡Yi! ¡Qué curvita, eh! Eso la tengo que molestar un poco a mi chico ¡Uy! ¡Que se sale! ¡Yi! Siempre me pasa lo mismo, tío, con las entradas, eh Ha hecho un poco de menos, un poco... Un sprint en sentido contrario ¡Guau! ¡Madre mía! Como se ha tirado Urabe, eh Como una... Como un... Bueno, no ha sido Urabe, ha sido otro Urabe es eso que finalmente me ha quitado ¡Uah! ¡Madre mía, chaval! ¡Bien, Billy! ¡Uh! Creo que para ti va a ser duro contra... Contra Otomo, eh ¡Qué curvita tan guay, eh! Ahí está ¡Tío! ¡Uy! ¡Aportea vacía, tío! ¡Qué suerte ha tenido Ichijo ahí, eh! ¡Qué lástima! Si el tío hubiese sido más flojo, yo creo que habría entrado Lo que pasa es que le da máxima potencia ¡Guau! ¡Qué cosas, eh! Me he quedado flipado Yo iba a ser el tiro del águila Pero no ha sido posible Bueno, que se va a Nita, tío ¡Dónde va, Nita! ¡Campeón! ¡Oh! ¡Pero onda, tío! Se la quita a Zanita y luego se la regala A esta gente A esta gente no se le puede dar ni agua, eh ¡Oh! ¡Biritazo al Nido! Que Kishida no... Que Kishida defensivamente también Es importante, eh Su aportación ¡Guau! ¡Claro, está fundido, tío! Esta gente me está... ¡Guau! Menos mal Esto, gente, me está dando guerra, eh Cuidado ¡Madre mía! O sea, ya yo que contra Tomo Va a ser complicado Pero no tanto, eh ¡Guau! ¡Guau! Si es que el Nido ni si le ha tirado a la puerta, ayer ¡Musikaru! ¡Musikaru! Bueno, tío, ¿a dónde paso? ¡Zona V! ¡Tío, del Águila! ¡Ahí va eso! ¡Y la bloque chijo, eh! ¡Guau! Pues... ¡Vamos, vamos! ¡Listos, eh! Ese sí, ese está en el suelo ¡Jeje! ¡No se va a meter en un buen dato! ¡Dale, Billy! ¡Tío, de precisión! ¡Hay que pasar! ¡Qué tío tan curdito, eh! ¡Bien, Billy! ¡Tío, de precisión! ¡Dale, Billy! ¡Vamos allá! ¡El siguiente tío es un gol, eh! ¡El siguiente tío es un gol! ¡Me da igual casi que igual quien marque! ¡Hombre, si me ha cambiado mucho mejor! ¡No vamos a negarlo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Eso sí! ¡Espero marcar antes que se acabe el... ...el primer tiempo, eh! ¡Eso es un gol, y listo! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Le han tirado un melón a Anita! ¡Y lo ha cogido, eh! ¡Tal cual! ¡Dale, Billy! ¡Buah! ¡Begatín de Stremis, eh! ¡Venga, Oda! ¡Encima zona V ellos, chaval! ¡Ni Shio! ¡Ni Shio te lo he pensado, eh! ¡De los que fue campeones con el Nankatsu, eh! ¡Siendo niños, eh! ¡Eso sí, con su lesión... ...de Butei Shizaki! ...Dusar, perder toda la vida en España! ¡Vaya, chaval! ¡Al final! ¡Al final no marco, eh! ¡Pero, tío! ¡¿Cómo puede ser tan rápido, Anita? ¡Buah! ¡Menos mal! ¡He quitado el tiro en el frente! Bueno, defensivamente no es que esté yo mal. Es mucho menos. Podría estar mejor, evidentemente. Como toda la vida. ¡Vale, Billy! ¡Bien! ¡Uh! ¡Ve, tío, aunque sea, tío! ¡Venga! ¿Puede ser el gol de Billy? ¡Eso es lo que sí! ¡Dale, Billy! ¡Vamos! ¡Y gol de Billy! ¡Estremos el marcador! ¡Jeje! ¡Al filo del descanso! ¡Me ha costado, eh! ¡Me ha costado! Pero bueno, así no lo hemos conseguido. ¡Uf! Por fin que defensivamente estamos rindiendo, eh. ¡Buah! ¡Al borde, eh! ¡Al borde de... ...de el abismo! ¡Está! ¡Venga, Matsuyama! Queda poco para terminar el primer tiempo. ¡Buah! Me la han viesla totalmente, eh. ¡Bien! ¡Vamos, Billy! ¡Madre mía, eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Habéis visto! ¡Esta gente no es de prisioneros, eh! ¡Ni mucho menos! ¡Madre mía! ¡Descanso! Que lo necesitamos. Hemos alcanzado el rango éxito, de momento. Bueno, vamos a volver a la segunda parte. A ver si mejoramos un poquito en nuestras prestaciones. Espero que sí. A nivel defensivo no estamos mal. Todo se ha dicho de paso. Pero podemos estar mejor. Bien, Matsu. ¡Bien! Tiene que aportar más el ataque Matsuyama, eh. ¡Buah! ¡Zona V! ¡Tío, Lightman! ¡Me la ha quitado el último segundo, tío! ¡Maldito, eh! ¡Qué maldito! ¡Buah! ¡Tío, en serio! ¿No ha sido el tío del águila? ¡Buah! Y encima luego es que en seguida montaña con el ataque a esta gente, eh. ¡Con fin que está Billy! ¡Tío, le decisión! ¡Ay, qué pasa! ¡Vaya, Billy! ¡Qué culpito tan guay! ¡Venga! ¡Vamos, Billy! ¿Lo tendremos a portero? ¡Ojalá! ¡Molaría! ¡Oh! ¡Qué culpito tan guay! ¡Pero es la bloca, tío! ¡Maldito, eh! ¡Está fuerte y chijo, eh! ¡Está fuerte! ¡Es un portero enorme! Yo creo que es el portero más grande de secundaria, seguramente. ¡Piro el águila! ¡Ah, sí que sí! ¡Buah! ¡Y así la paga, tío! Es que es muy bueno, eh. Es bastante bueno y chijo. ¿Hola? ¿Alguien defendiendo? ¡Oh! ¡Se va solo, chaval! ¡Por vuestra vida! Madre mía. ¡Qué despiste, eh! Eso es el tigre y vamos, metete a temblar. ¡Bien, Billy! ¡Bien, Billy! Hemos regatado a Nishio, eh. Vamos por una vez. ¡Uh! ¡Me ha callado, tío! Ha entrado como si fuera, yo qué sé, como si no hubiera mañana. Es fuera de ellos, ¿no? ¡Es fuera mía! Madre mía, sí, se salía de ellos, eh. ¡Bien! ¡Adiós, chaval! ¡Han! ¡No! ¡Oda-kun! ¡Es la la de Billy! ¡No! ¡No! ¡A punto! ¡Eso es córner, eh! Era medio córner eso, eh. ¡Qué coste! Venga, va Vale, Billy Madre mía, Billy No me has sabido bien Todo bien que quisiera, eh ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha dicho de paso? Madre mía, que se va a nita, eh Que me la lía, nita, eh Que me la lía Necesito un segundo gol aquí como sea, eh Billy, confío en ti, chaval Ya confío menos ¿Habéis visto el Otomo? ¿Cómo se emplea a fondo en defensa? Esto es por meterle en primer partido Seis al Meiba Ah, fueron seis, fueron seis, sí Vale, guay ¡Oh! Otra vez, tío Sí que es imposible Encima tienen zona V ellos Es que creo que son los intensitos Esa gente son los intensitos Madre mía, tío Va, va a tirar, va a tirar el tío del halcón Vale, no puedo hacer nada ¡Oh! Por fin que el porteo no está nada mal tampoco Gato Venga, va ¡Wow! Me suelo todo pase, eh Pase lo bien y todo, eh Madre mía, tío Pero esta gente, tío Esta gente come clavos, tío Esta gente come clavos Son más duros que... Vamos ¡Wow! Y es Billy Tío, precisión ¡Dale, Billy! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Y gol de Billy! ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía, chaval ¡Buf! Pero aquí me he librado, eh Billy... ¡Buf! En el segundo El gol de la tranquilidad ¡Uf! ¡Qué alivio! Bueno, ahora mismo te puede marcar algún gol Lo tomo, pero yo sé Ya son dos goles de diferencia ¡Que se va, Billy, ahora! ¡Se ha venido arriba! ¡Se ha venido arriba! ¡Venga! Le cateamos el grave y todo ¡Wow! ¡Dona V y todo, eh! ¡Tío, precisión! ¡Venga, Billy! ¡Sorprende! ¡Vaya hombre! La caña me ha puesto en medio ¿Es cierto, tío? ¡Tío, precisión! ¡Vamos, Billy! ¡Venga, la escupe, la escupe! ¡Cógala! ¡Ja, ja, ja! Y lo levanta la mitad Venga, sobretenemos a ese hijo ¡Vamos allá! ¡Tío, precisión! ¡Venga, Billy! ¡Sigue insistiendo! ¡Vamos! ¡Y la sigue bloqueando, eh! ¡Uf! ¡Eh, pues el siguiente tiro es gol! ¡Qué lástima! Me ha faltado tiempo ¡Va! Voy a tirar con quien sea Sí, el Águila con Matsuyama ¡Vaya hombre! ¡Nakayama otra vez, tío! ¡Qué horror! Y final Si no se hubiera puesto Nakayama Posiblemente habría sido gol, eh No lo niego Yo creo que habría sido gol Pero bueno, 2-0 Dos goles de Billy Billy ha sido clave, por supuesto Ha sido un partido De grandísimo trabajo Y bueno, vamos a ver Las valoraciones A ver qué tal Que ahí es donde tengo Ya mis serias dudas Bueno, doble S La valoración de Billy Billy ha estado resolutivo, eh Fantástico 50 puntitos Doble S La del equipo en general Bien Hazaña ¡Eh, sí señor! 50 puntos para gastar ¡Bien! El rango D con Misugi Algo conseguimos Camino trasero Tiro de bala Regate potente Tiro de bala otra vez Orgullo de ataque Bueno, ya son unas pocas habilidades Entre las que elegir Genial Domino ataque rápido Fútbol aéreo Vale No está mala cosa Muy bien Vamos a pasar En este caso A mejorar Estadísticas De Billy A ver que aumentamos Con 50 puntos Vamos a ver Que podemos aumentar La velocidad Lo tenemos a huevo La verdad Pero Yo voy a tener Más por un poquito Más de la técnica Perfecto Ahí te he visto Bien En movimientos y demás Pues Pues El tiro de bala Que diga Voy a buscar Que tenga más potencia La potencia que tiene La misma El tiro de precisión Ha sido un poco Un fracaso Venga, tiro de velocidad Vamos a seguir con él Tiro de aire ninguno Super tiro Evidentemente no Salto Regate potente El camino trasero Está bien Bueno Aumento la velocidad Quizá me conviene El camino trasero Vale Aquí no tenemos Nada Pero yo siempre miro No vaya a ser Que me Quierta algo Vale Encontrabilidades Bueno Tenemos otros Tres Así que ponemos Todas Genial Pues nada Gente Pues Para que son 69 Ya tendremos mejores habilidades A partir de Cuando terminemos El partido Contra la Zumaichi Pues bueno gente Pero sin de partido Ya nos enfrentaremos A Makoto Soda Y compañía Así que nada Espero que os haya gustado Este segundo capítulo Este segundo partido De la liga De los nuevos héroes De esta nueva serie De England Power Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias!